En los últimos años, casi cada noche, entraba en mi despacho. Cerraba la puerta y me colocaba el cañón de mi escopeta en la boca. No puedo decir que estuviera particularmente desesperado. Solo deseaba entrenarme para afrontar lo inevitable. Será un gran alivio el encontrarme en la última y, tal como me lo imagino, más absoluta soledad. No tengo razones para pedir perdón por mi muerte, aunque cause algunos problemas de tipo práctico e higiénico.